El motivo de su vida era la música. Principalmente la chacarera. Se movía al compás de alguna música celestial posiblemente. Pero no cualquier música. Es una música celestial o la chacarera. De pronto, la gente empieza a creer en ella. Para cumplir el ritual de la telecita se bailan siete chacareras. Pero nadie va a bailar siete tangos para cumplir una promesa. Yo creo que es un acto simple, simplísimo de fe, de creencia. La fe es única. No hay fe pagana. No hay fe pagana.